Hola! Bueno, estamos aquí, tengo 2541 bloques, cortos, me he pasado algo peor, me paso algo feo, estaba picando con mi pico de hierro y de repente se rompió el pico de hierro, ya no tengo mas hierro y que me sale diamante, tuve que perder el diamante. Hola! El mar es horrible, el tema de mar es horrible, realmente no me gustó nadita, pero nadita, nadita el tema de mar, pero nadita, es un montón de perros. Lo que me paso, no son pasas, son nueces. ¿Y un nip tocho? ¡No! 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 ¡Ajabrón! ¡Qué pedo! me hacen un montón de daño estas cosas perdí, mis zapatos, mi casco y aparte el tipo ese no me dio, ah si mira, me dieron un tóten es lo que voy a hacer, a ver, esta serie no tengo tiempo de grabarla, porque entre esta serie y los tutoriales que estoy haciendo de minecraft me cuesta trabajo y los directos me cuesta trabajo, entonces lo que voy a hacer es grabar digo, hacer sábados y domingos directos de OneVlog hasta que termine la serie, los voy a descargar y los voy a editar para subirnos a Youtube, esa es la idea diamante no saliendo bichos muy difíciles, todavía no tengo suficiente poder se muere se muere se murió el oso panda el árbol mató al oso ¡qué miedo! ¡jajaja! intentaron recatarte que no pude ¿Qué me dio con el árbol, güey? Mató al oso Cucupanta se murió ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió, güey? Adiós, Pobas No, por Dios santo Esos malditos bichos Mataron a mi último perro Ay, me matan ¿Se mueren solos? Ok Bueno, el escudo no me sirvió de nada Dios santo, odio esos bichos Vamos a ver, el avance del día de hoy Ya tengo organizados los cultivos de zanahorias Ringo, calabazas ardillas y de bahías dulces Tengo un par de animalitos, se me vieron todos mis perros Tengo una oveja desnuda Tengo un montón de vacas Tengo un montón de puerquitos Que pronto se van a ir al horno Empecé a construir mi casa Llevo al primer piso Que voy a poner todos los cofres aquí Va a estar dividido así en todos los cofres Estas son aquí Yo creo que aquí voy a poner No sé si hago mi recámara aquí O la sala de encantamientos Este Ya puse para que se subiera a otro piso O el piso de arriba O el primer piso de arriba O el primer piso, no sé cómo se le llame Y voy a continuar haciendo la casa de pisos De acuerdo a las cosas que requieran Entonces eso, ahorita Lo primero que requiero es Esto Y ya sería todo Tengo de aquel lado Lo que es este Mi bosque Tengo un super bosque Con árboles Cinco árboles De cinco tipos de árboles Creo que No fue un gran avance Pero por lo menos ya Se ve un poco más grande Que en el último video ¿No? Vale pues Entonces eso va a ser todo Para que no haga De nada No No Gracias por ver el video.